A ver, vamos a ver la arenga de Alianza, ¿no? Antes de hablar de Alianza y si es que Soso va a mantener el ataque y algunos cambios que hizo contra Bois, ya que veo, por ejemplo, el lateral volante por la derecha. ¿Me gustó? A mí no me gustó tanto, pero bueno, ya vamos a hablar más adelante. ¿Qué es lo que proponen en producción la arenga de Sebastián Rodríguez antes del partido, no? A ver. No, 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 no. Pero no lo confundamos. Acá adentro no lo confundamos. Esto termina cuando termina con Cusco, no lo confundamos. Y quiero ver ahora el otro a nosotros pisando de atrás. Pisando y pegando de atrás. Y hoy pegamos primero. Y cuando pite el juego con Cusco vamos a ver que está parado en el ring. Pero no lo confundamos. Nosotros calladitos, pero no estamos muertos nada. Y hoy arranca, hoy arranca el primer round. Y acuérdense, cuando pite con Cusco vamos a ver que está parado en el ring. Vamos a ver que nos va a dar. Pero es una arenga. Esa es la perdida de rey, ¿eh? No, no, no. A mí me cae bien, a mí me cae bien. Porque lo avala su juego. Entonces yo a partir de que lo avala su juego. Y que el tipo se hace cargo y juega. Para mí tiene un permiso extra de poder hablar. Después la prensa habla lo que ellos reflejan en la cancha. Creo. Eso es uno. El tema es que para adentro él tiene que decir eso. Y una fuerza que siempre el jugador tiene es... Viste, la prensa nos está matando, vamos. Y el jugador siente eso. Después, lo que hablas tú de Alianza es lo que ellos reflejan en la cancha. Ese es análisis de... De que corremos de atrás. Y sí, corriente de atrás. Si no le ganaste a los que tenías que ganar y por eso va segundo. Y ahora tienes que correr. ¿Qué vamos a decir nosotros? O sea... Pero me gusta. Es una arenga buena. Y que está viendo un capitán de un tipo que a la hora de jugar se hace cargo. Por eso... Mira, Mauro, perdón. Lo de la derecha, te digo la verdad. Y aparte no salió capitán, ¿ah? Ah, es verdad. Y aparte no salió capitán. La vez pasada dijo Arcos que el equipo tenía cinco o seis capitanes, ¿no? Sí, sí. Sí, es eso. Pero la arenga para mí es normal. Pero bueno. Aparte, a mí ya, para mí, tiene un paso adelante. ¿Quién la dice? Cuando un tipo puede correr bien. Tú le das la bala a él. Yo le doy la bala, pero ¿por qué? Sí. Porque ha demostrado. Después, si te gusta, ¿no? Como lo que dice o como el análisis que te hago yo de afuera. Sí, lo que pasa es eso. Vamos, corremos de atrás. Y sí, corre de atrás porque no ganaste lo que te vas a ganar. Pero, Mauro, esa arenga que hace él es por eso. Está muy buena. ¿De quién lo hace? Porque yo también voy con lo de Mauro. ¿Quién lo hace? Un jugador de que el juego lo hace vistoso, entre comillas, pero también se tira al piso. Claro. O sea, no es que lo hace uno que de repente no le está haciendo bien, no se tira al piso, no le va. Es un jugador que está demostrando uno de los mejores extranjeros que ha venido para Alianza este año, quizás con Freighter, y lo está demostrando. Y la arenga es eso. Vamos a remar de atrás. Y es eso. Porque tienes que remar de atrás ahorita. Es eso. ¿Por qué? Estás en el segundo puesto y tienes que remar y ganar y para que el otro caiga. O sea, tienes que remar porque ellos también leen, también escuchan lo que dice la prensa. Y es eso. Y al futbolista tú le dices, oh, están hablando así, estos están hablando así y lo hincas. Sí. Aparte, o sea, vos de Alianza podés decir. O sea, cuando te escuchábamos ahí, cuando te escuchábamos a Mauro y también lo hincaba. A mí me hincaba. Ah, este blanquito está hablando así. Ah, no, me estoy hincando. Aparte, aparte, como te digo, de Rodríguez, a lo largo del año, acá hemos hecho mil equipos de Alianza. Juega este, juega este, de Rodríguez nunca. Siempre jugó. Sí. Siempre se decía que jugó. No, y aparte, si juega acá o juega acá, nada más. Era eso. No, era eso, nada más. Pero siempre tenía que jugar. Pero el tipo, el tipo está bien. O sea, que lo diga él, a eso es lo que voy a decir. Te lo dice un tipo que no juega, que te hace pulsar, que no es titular inamovible. Y vos decís, ¿cómo? Me habla alguien que no... Este te está hablando. Tiene crédito para hacerlo. Y si te trae uno que juega siempre. Uno que juega siempre. Malo bien juega. En el medio juegas. Te pone más acotadito, también juega. Patea tiro libre, le hace en FAO, se para, discute. O sea, tiene todo. Aparte, el futbolista es inteligente, el que lo está escuchando. El que está al costado, lo está escuchando. Ah, está dando esto, es esto. Ah, ¿quién es? Mira, a pesar de que es jugador exquisito, se tira al piso. Ah, vamos con él. ¿Me entiendes? Hasta eso el futbolista es inteligente. Este era un partido para verlo más adelante, ¿no? Con Bois. Porque uno decía, este es un partido para que juegue más adelante. Un rival que te da licencias. Pero igual, él permanece atrasa. Él sigue siendo el que se para al lado de la defensa. Durante el partido, como se estaban dando las cosas, me hubiese gustado. Justo estaba viendo el partido con mi hijo y le dije, ¿Sabes qué? Me gustaría que juegue este Castillo y que lo ponga más adelante a Rodríguez. ¿Te gusta Irre? Eso es lo que te voy a decir. Y que lo saque a Catriel y juegue ahí con... Porque Catriel no decide bien, ¿no? O sea, tiene un partido bueno, tiene dos malos, uno regular, otro bueno. Yo creo que tiene que bajarle un poquito sus revoluciones. Creo yo que tiene que bajarle un poquito sus revoluciones. En donde está jugando él, ¿necesitas más pausa? ¿Necesitas una cuota de pausa? Por momentos, por momentos tiene que tener pausa. De poder bajar la pelota, levantar la cabeza y decir, ¿sabes qué? ¿Cuál es mi mejor opción? Y te das cuenta en el momento de que se resbala. Hay una jugada que se resbala, que está yendo casi prácticamente solo. Y Blum se resbala dentro del área. Sí, 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 sí. Te das cuenta que es así, ansioso, muy... Tiene un cambio más arriba. ¿Ese resbaló de ansiedad? A veces sí, a veces es por el campo, lógico. Pero a veces es por la ansiedad de querer... Yo creo que tiene que bajarle un poquito más el cambio. Porque hay momentos del juego y momentos en el campo que tú tienes que tener esa pausa. Y creo que nunca la tiene, la pausa. Catriel nunca tiene esa pausa. Catriel es de ir, 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 corre por acá, por acá. Es muy intenso, ¿no? Va para adelante, va para adelante. Muy de la vorágine del partido, ¿no? Sí. Creo que sí, a veces le falta calmarse un poco, pero bueno. El rival dio concesiones y creo que lo superó. Un rival que tiene muchas falencias, que tiene bastantes cosas para poder criticar seguramente. Por eso está donde está. Y Alianz se encontró, ¿no? Encontró por medio del penal la diferencia, con el penal que le hacen a Paolo, con el pase de Aguirre. Creo que lo gana, pero creo que aún le está faltando una cuota de fútbol, ¿no? Aún le está faltando esa cuota de fútbol. Le falta esa pausa, ese manejo por momentos. Es muy vertical Alianza, quiere ir rápido a buscar el gol. Por momentos no tiene esa pausa. Yo creo que no. Esta prueba de poner a Zabac y a Paolo tiene que ver con el rival, o ya va a ser, digamos, la primera opción para Soso. O sea, ¿tú ves a Soso sacando estos dos de cara al partido con Belgar, o crees que ese va a ser el dúo ataque? Porque a Barcos lo sentó, ¿ah? Ahora sí, no sé. No sé, ahora sí te digo, no sé. Porque bajo la lógica del otro día que dijiste, bueno, que Barcos sentó un partido regular con Barcos. Pero yo creo más el tema es por los partidos seguidos, porque ahora juega mañana Alianza. ¿Me entiendes? Y yo creo que de repente a Barcos le ha dado un poco de descanso para este partido del mar. Y de ahí viene otro partido el sábado. ¿Te gustó el partido de Paolo? Sí. Es que es aceptado. Vamos a ser sincero, él. O sea, le alcanza así. Escúchame. El rival tuvo mucho que ver, ¿no? Pero escúchame. También escuché algo por ahí, Mauri. ¿Tú lo convocas? ¿A él ormeño? No, qué... Espérate, ve, espérate, ve, espérate, ve, espérate. Vete al toque, de vuelta, mejor hagamos eso. Pero espérate, espérate. Es que yo he escuchado eso, pues. ¿Lo convocas o no? A él lo va... O sea, si me vas a decir entre Paolo y Ormeño a quién convoco, creo que no hay mucho que discutir, ¿no? ¿A quién? Obviamente a Guerrero. Obviamente. Entonces. Pero yo creo que van a esperar, o sea, va a jugar unos partidos. Igual lo va a llamar, ¿ah? Sí, sí, lo va a llamar. Igual yo creo que lo va a llamar. Sí, lo va a llamar. Y al otro que creo que debería llamar porque está entrando en Corinthians es a André, ¿no? O ya no lo va a llamar porque por ahí ya tomó la decisión. Por ahí él. Cartagena está ausente, ¿no? En el siguiente juego. Cartagena ausente y creo que también ausente López, Marcos. Hay dos creo ausentes. Dos falles... O sea, dos ausencias importantes, ¿ah? Dos ausencias importantes, ¿ah? Sí, pero lo que pasa es que ahora sí tiene. Soso sí tiene. No está Barco, no está Paolo. Si no está Paolo, está Barco. Si no está Zabá, está Zúcar. Ya tiene algunas opciones. Lo que sí, por lo menos, me dejó claro que no van a jugar Barco y... Sí. Y Paolo. Ahora sí te lo digo. Claro, claro, claro. Ahora sí te lo digo. Ya más, leyendo y viendo lo que hizo el... Claro. Pensé, ya pasó, creo pasó, pero para mí, oportunidades con dos equipos que los podía haber puesto. No los puso. Ahora sí creo que ya esa teoría, por lo menos para mí, no vaya. Ya. Entonces se lo va a tener que decidir entre Paolo y Barco. Y hoy perder el puesto Barco, una injusticia en el fútbol, qué sé yo. Pero digo, si Barco quiere, o sea, se va a decir, escuchame, ¿me sacaste por qué? Dime, ¿por el partido de Grau? O sea, yo te salvé, como te lo dije, te salvé dos días antes de Grau, te salvé 1 a 0. Claro, claro. Y hice 70 minutos, 60, no sé cuánto jugó con Grau, y eso alcanzó para perder el puesto. Me parece un poco injusto. En el fútbol, de estas cosas, poco importa. ¿Sabes lo que pasa? Si Paolo sigue haciendo goles y a Alianza le gana a Melgar y bueno, todo. Pero... Es que metió cambios drásticos, ¿ah? Quevedo de lateral volante por la derecha, yo no lo había visto nunca, ¿no? Sí, atacante por la derecha, pero... Pero bueno, ahora te acuerdas lo que... Y así sea de local. ¿Te acuerdas lo que decíamos? A mí me gustaría verlo de Matute a Quevedo, porque no va a tener recorrido. Con Boyce también pasó eso. Sí, pero va a jugar con Melgar, de local. Con Melgar, con la U, con no sé, Cristal, que te pueden hacer daño. No los vas a poner. Por eso que se arriesgó para Misoso ponerlo a él. Imagínate, para no meter... Le toca jugar, ponerlo en esa posición a Quevedo, a Issa Matute. Y te agarra uno que tiene el trajín así mal que mal, pero de Pérez Gué, de uno o de Puerto Carrero. Claro, no lo pone. Que el chico también, por más que después se choque solo. No lo pone.